El jefe de la de Pincris Centro cumple su primer día de detención en la carceleta del Ministerio Público. El comandante policial Ricardo Vargas negó ser cómplice de cobrar cupos a detenidos como indica una resolución judicial. El personal de la de Pincris se ha puesto a derecho dando cumplimiento a esta resolución judicial. Yo soy el primero en esclarecer todo esto y yo tengo honor. Así respondió el jefe de la de Pincris Centro la denuncia en su contra. Un ciudadano acusó de pedir 2.500 soles a cambio de la liberación de un familiar. Esa denuncia motivó su detención preliminar por siete días a cargo de los miembros de la Dirección contra la Corrupción, Dirk Cocor. En su defensa, Vargas Contreras señaló que su detención se debe a una represalia. ¿Saben por qué? Porque al fiscal ayer lo han detenido y quieren limpiarse los ministerios públicos con un policía. Yo soy honorable. También fueron detenidos los policías Edward Concha Zarango, Alexander Aymar Cornejo y Leo Santos Cantuta. El delito es por cohecho pasivo en el ejercicio de la función policial. Los agentes policiales detenidos pasaron su primera noche en la carceleta del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones en este caso. Gracias por ver el video.